Y Truvill dio la gran sorpresa en la cuarta fecha de la Liga Uruguaya tras vencer a Guada como visitante en un partido que tuvo absolutamente de todo un mejor comienzo a favor del conjunto rojiverde que encontraba en el bajo diferencias. Sin embargo, Truvill desde la defensa y con un muy buen aporte de la banca, lo que hizo Soto, también el ingreso de Maza, la conducción de Mayora, le permitieron ya a Rojo igualar prácticamente las acciones al cabo del primer tiempo. A pesar de eso y de la mano de Federico Bogosi, Aguada cerraba cuatro puntos por encima de su rival y cuando parecía que seguía de largo, Truvill encontraba diferentes situaciones ofensivas que le permitían llegar a un final parejo. Llegó a abrir hasta 10 de renta Rojo en el último cuarto, sin embargo, Aguada lo trajo. Y con un doble de Leandro García Morales igualó las acciones y hasta tuvo la chance de pasar por un libre producto de una falta técnica pitada a Federico Soto. Sin embargo, la jugada del final fue para el boricua Verdiel, determinante, que no había jugado bien en el primer tiempo, sobre todo en la parte ofensiva, pero que en el último cuarto apareció con goles importantes para poner el doble que le terminó dando el triunfo al conjunto de Chucarro, que fue el segundo en forma consecutiva y aparte con el plus que le sacan invicto a Aguada jugando como local. Importante lo de Carter, importante lo de Verdiel, también lo de Zucu. Truvill ganó, dio la gran sorpresa en esta cuarta fecha y en esta noche en la cual también se dio el primer triunfo de Malvin en la temporada jugando como local ante el conjunto de Atenas, el doble de Verdiel, el triunfo de Truvill. ¡Gracias!